hola dios les bendiga bienvenidos a este enlace estamos enviándoles un saludo caluroso a toda nuestra familia de comunidad cristiana manuel y todos aquellos que se están uniendo a este tiempo especial que hemos preparado para ustedes en un tiempo devocional en familia que estamos con nuestros hijos estamos listos y preparados para estar en un tiempo de adoración de considerar la palabra del señor y reflexionar en ella y queremos invitarte a que tú y toda tu familia también se reúnan en casa y nos acompañen en este tiempo devocional va a ser de grande bendición para todos bueno aunque no podemos estar en la iglesia como que ahora estamos juntos en familia y vamos a alabar a dios con todo lo que tenemos porque eres fiel durante estos tiempos difíciles levanto un aleluya con el enemigo frente a mí levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí levanto un aleluya mi alma melodía mi alma melodía es levanto un aleluya levanto un aleluya el cielo peleará por mí como voy a cantar en una tempestad fuerte y más fuerte mira la cansa rugirá en las cenizas la fe es fugirá como voy a cantar cuando te has vencido el enemigo está levanto un aleluya aleluya todo lo que hay levanto un aleluya levanto un aleluya en la oscuridad huir levanto un aleluya sin saber lo que está por venir levanto un aleluya levanto un aleluya levanto un aleluya fuerte y más fuerte fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cenizas la fe es fugirá cuando te has vencido el enemigo está que presión como voy a cantar un aleluya cuando te has vencido de la oración más fuerte cuatrón un aleluya acción y más durざ Chao cada semana cayo el aleluya la sol Más fuerte, canto 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 más fuerte, con el enemigo frente a mí, canto más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canto más fuerte, 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 canto más Mi alma y melodía es Canto más fuerte El cielo te le hará por mí Canto más fuerte Voy a cantar en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas La fe surgirá La muerte has vencido El ley vivo está Voy a cantar en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas Levanto una aleluya Levanto una aleluya Gracias Dios Reconocemos que en cualquier lugar En donde estemos La presencia de Dios está allí Te pedimos Señor Que tú llenes cada hogar Que tú llenes Con tu presencia Señor a cada familia A cada persona Queremos más de ti Ahora damos más de ti Señor Te pedimos más de ti Te pedimos más de ti Te pedimos más de ti Hoy necesito adorarte Y me vengo a mostrar Hoy necesito llenarme Y me vengo a buscar Hoy necesito llenarme Y me vengo a buscar Hoy necesito llenarme Llenarme Y me vengo a buscar Y me vengo a buscar Que tu presencia Llenarme Y me vengo a buscar Y me vengo a buscar Y llenarme Y yo voy a ver de ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Y me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Y que tu presencia llene tu saludar Que tu presencia llene tu rescatar Y lléname, lléname Que tu presencia llene tu rescatar Que tu presencia llene tu rescatar Y lléname, lléname de ti Y lléname, lléname Lléname, luz de mi vida Y lléname, ofrende la barriga Y lléname, eres mi deseo Y lléname, Jesús mi adentro Y que tu presencia llene tu rescatar Y que tu presencia llene tu rescatar Y que tu presencia llene tu rescatar Y lléname, lléname de ti Y que tu presencia llene tu rescatar Y que tu presencia llene tu rescatar ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me crees de ti? 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 Que ustedes tengan la oportunidad de compartir las preguntas, de responder, retroalimentarse. Y es muy importante que ustedes se puedan unir y participen en este tipo de actividad. Y si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, háganlo saber, alguna duda, comuníquese con nosotros. Queremos tener el contacto para juntos crecer y juntos avanzar en la obra del Señor. Y hoy vamos a iniciar con un estudio sobre el Libro de los Salmos. Estaremos hablando sobre algunos Salmos importantes o que queremos considerar para compartir con todos ustedes y disfrutarlos y aprender de ellos durante estos enlaces. Y el primero, el primero de ellos es el Salmo número uno. Y el tema que quiero compartir con ustedes es el camino de la bienaventuranza. La Biblia dice en el Salmo uno, ahí en sus notas ustedes tienen, en la parte derecha de sus notas tienen la lectura bíblica. Y el Salmo uno, la nueva traducción viviente dice, que alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que se esparce, que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. El Salmo número uno tiene una riqueza muy, pero muy especial. Por mucho es considerado una de las grandes joyas del libro de los Salmos por su estructura y también por su escritura. El Salmo número uno comienza con una mirada hacia lo que es la persona bienaventuranza. Y cuando uno habla bienaventurada, perdón, cuando uno habla de las bienaventuranzas, es imposible recordar aquel gran sermón que Jesús compartió en la montaña. El conocido sermón del monte que precisamente inicia como inicia el libro de los Salmos. Jesús habló también de la bienaventuranza y el Salmo uno menciona precisamente la palabra bienaventurado para referirse a aquella persona que es feliz para aquella persona que es que es dichosa. De hecho, la palabra bienaventurado aparece 26 veces en el libro en el libro de los Salmos. También este Salmo es considerado como un canto de sabiduría o un canto a la sabiduría por su estructura, pero también por su escritura, debido a su parecido con la forma en que es escrito el libro de los proverbios. En este caso es conocido como un Salmo sapiencial o un Salmo de sabiduría porque utiliza el contraste para enseñar lo que es la sabiduría. En muchos Salmos ustedes se darán cuenta que si usted ha leído el libro de los Salmos se darán cuenta que muchos de los Salmos están escritos también de esta de esta manera. En el Salmo uno encontramos un marcado contraste entre el camino de los justos y también el camino de los malvados. En el Salmo encontramos claramente cuál es la intención del salmista. El propósito es muy claro porque él quiere enseñarnos, él quiere guiarnos, pero también quiere señalarnos el camino del hombre bienaventurado. Y quiero mencionar cuatro cosas que quiero que ustedes consideren, que ustedes consideren en el estudio del Salmo número uno. La primera de ellas es que en el Salmo número uno es muy clara la conducta del hombre bienaventurado. No hay nada confuso en el Salmo debido a este contraste que utiliza, nos señala bien lo que es el camino del hombre bienaventurado. Es fácil conocer a quienes andan por el camino de la bienaventuranza y lo identificamos según el Salmo número uno a través de su carácter. ¿Cómo se expresa la conducta de un hombre bienaventurado? Dice la Biblia en el versículo uno, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Amén. Hay tres cosas interesantes aquí, porque en el versículo número uno se nos señala que este carácter no está asociado o no está, no está, no se presta a escuchar el mal consejo. Un hombre que camina por un camino de bienaventuranza no se presta y no se asocia con el mal consejo. En el libro de Proverbios se nos advierte lo siguiente en el capítulo uno, versículo diez. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. El carácter de un hombre de un hombre bienaventurado se define porque no presta su oído, porque no se dispone a escucharse o a escuchar el consejo del malo. También hay una hay una segunda cosa que nos menciona y es el hecho de que no estuvo en camino de pecadores, es decir, no siguió los malos caminos en en consecuencia a esto es bienaventurado. Ahora es interesante también asociar esto con lo que Proverbios en el capítulo número uno, verso quince y dieciséis nos dice, pero no te dejes llevar por ellos. Hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. El hombre bienaventurado no solamente no presta sus oídos al mal consejo, sino que también tiene un carácter muy, muy dispuesto a caminar en el bien y entonces no camina por el camino de pecadores. A veces es es necio escuchar a personas que dicen es que yo lo voy a hacer porque otra persona lo hace. Yo lo voy a hacer porque aquel también lo hace y si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Eso no es de sabios. Eso no es de sabios. El hombre bienaventurado no hace las cosas por imitar a cualquier persona, no busca cualquier ejemplo. Él sabe entender que el camino de la bienaventuranza es el camino del bien y no el camino del mal. Por eso dice no te dejes llevar por por los senderos malos, porque ellos son presurosos a lo malo y tienen prisa para derramar sangre. Hay una tercera cosa también que define el carácter del hombre bienaventurado y es que no se ha sentado en silla de escarnecedores. No solamente no se asocia con el consejo de ellos, sino que no se sienta en silla de los burlones, dice la nueva traducción, o de escarnecedores. Ahí en sus notas ustedes van a encontrar la definición de las personas burlonas o escarnecedoras y este tipo de personas tienen un sentir equivocado, un sentir mal orientado. Es decir, este hombre no tuvo comunión con las personas equivocadas. Para esto también el proverbista señala en el capítulo 1, verso 29 y 32, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Dice, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propios intrigas, se descarría, perdón, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Este tipo de personas son arrogantes, se sienten orgullosos, se sienten tan ellos mismos que se olvidan de considerar la fiel guianza y dirección de Dios a través de su palabra. Por eso el hombre bienaventurado no se asocia ni se relaciona con este tipo de personas que lo pueden llevar por un camino, por un camino equivocado. Es decir, no participa ni se asocia en conductas y propias. Apartarse del mal, de acuerdo a lo que hemos visto, es el primer paso a una vida bendecida. Segundo, también es importante considerar lo que el Salmo nos presenta, y es el hecho de que define la fuente de sus convicciones. Es decir, el hombre bienaventurado es un hombre que tiene convicciones muy claras. El salmista identifica la palabra de Dios como la fuente para el desarrollo de dichas convicciones, y son precisamente esas convicciones las que ayudan al hombre bienaventurado a mantenerse en el buen camino. Si no tenemos este tipo de convicciones, fácilmente nos vamos a desviar, fácilmente nos vamos a equivocar en nuestro tránsito, en la guianza que le estamos dando a nuestra familia, nuestras decisiones, nuestras actitudes van a ser equivocadas, y de esta forma vamos a transitar por caminos equivocados. Sin embargo, cuando nos dejamos guiar por la palabra del Señor, cuando la fuente de nuestras convicciones es la palabra del Señor, ella nos va a ayudar a mantenernos en el buen camino. Las convicciones que le dan forma al carácter cristiano determinan nuestras actitudes y la forma de vida. Son la base y fortalecen nuestros corazones. Entonces, el estudio diario y sistemático de la palabra del Señor desarrolla en nosotros, en nosotros, convicciones alimentadas por la palabra del Señor. Qué bueno que su familia pueda desarrollar buenas convicciones. Ahora que no estamos acudiendo a la iglesia, eso no es ningún problema para dejar de desarrollar o no poder desarrollar este tipo de convicciones. Establezcan un momento de estudio de la palabra del Señor. Los escudriñen, inviten a sus hijos, oren con ellos, alimenten su corazón, alimenten su espíritu en la palabra, porque estas les van a dar las convicciones para enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando, para enfrentar otro tipo de situaciones que no sabemos en qué momento habremos de enfrentar, pero que la palabra nos va a preparar con herramientas muy fuertes y muy firmes para poder enfrentarlas. Es decir, un hombre bienaventurado con convicciones como estas no piensa, no actúa y no se comporta ni decide de acuerdo al momento o al entorno que está viviendo. Él decide, él actúa, él piensa. Amén. Él se comporta de acuerdo a lo que la palabra le enseña. La Biblia dice en el Salmo 1, versículo 2, Sino que se deleita en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche. La palabra meditar significa musitar. Y esto, a su vez, nos refiere el hecho de poder hablar en voz baja, casi susurrando. Cuando la Biblia nos dice meditar de día y de noche en la palabra, es como hablar a nuestro corazón, dialogar con nosotros mismos las verdades de Dios. Y cuando leemos esas verdades, las estamos fijando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces podemos experimentar el sabor y el poder de la palabra del Señor en nuestra vida. También tiene mucho que ver esta palabra meditar con, la podemos relacionar con la forma en la que, por ejemplo, un animal como la vaca, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo un poco tosco, pero muy interesante. Quiero que me entienda lo que le quiero decir. Como cuando la vaca, usted la mira como que está moviendo la boca y moviendo el hocico, ¿verdad? Moviéndolo, 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 moviéndolo. ¿Por qué? Porque ella lo que está haciendo es masticando una y otra y otra y otra vez ese alimento, esa hierba que se comió. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que su sistema digestivo está absorbiendo todos los ingredientes necesarios, todo aquello que le va a hacer bien, todo aquello que le va a fortalecer, lo está recibiendo. Y para ello tiene que estar ahí musitando, 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 una y otra y otra vez. Y de esta forma sacar todo el provecho necesario para su cuerpo, para fortalecerse y para poder desarrollarse. Es lo mismo que sucede con nosotros. Por eso una y otra vez la palabra del Señor nos invita a meditar en ella. Y cuando lo hacemos, estamos sacando todo el provecho para bendición de nuestras vidas y para bendición de nuestras familias. Dios le dijo a Josué, no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí está la clave del hombre bienaventurado. El camino de la bienaventuranza, hermano, tiene mucho que ver, aleluya, con el meditar en la palabra del Señor. La Biblia también nos enseña en el Salmo número uno, no solamente nos habla de lo que es la conducta del hombre bienaventurado, no solamente define la fuente de sus convicciones, sino que también nos brinda el resultado del hombre bienaventurado. La palabra produce frutos en el hombre que se deleita en ella. La Biblia dice en el versículo tres de este mismo Salmo, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Aun cuando las cosas no vayan bien, todo va a resultar para bien. ¿Debido a qué? Al apego que nosotros tenemos con la palabra del Señor. El apego a la palabra de Dios. Entre más apegados estamos a la palabra del Señor, mayor fruto nosotros llevaremos. Mire lo que dice el profeta Ezequiel cuando está hablando en una profecía para el tiempo del milenio, nos da una referencia muy interesante también y tiene mucho parecido con lo que también nos dice el Salmo número uno, versículo tres. Ezequiel cuarenta y siete, versículo doce, Aliméntese de la palabra del Señor y usted va a ver los resultados. Viva, aplique, viva de acuerdo a la palabra del Señor, instruya a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios, aconsejelos de acuerdo a la palabra del Señor, tomen decisiones de acuerdo a la palabra del Señor, déjese guiar por la palabra del Señor y sabe qué es lo que va a suceder? Usted tendrá fruto, su vida será con mucho fruto, porque habrá un alimento que dará un resultado positivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En este tiempo de dificultad, iglesia o amigo que estás ahí acompañando, familiar de alguno de los hermanos de nuestra iglesia, quiero decirte que cuando nos acercamos a Dios y cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida, en tiempos como estos, podemos tener frutos maravillosos. Hay un fruto de paz que tú puedes disfrutar. Hay un fruto de amor que puede disipar el temor en tu corazón. Hay un fruto de esperanza. Hay un fruto de bendición. Dice que este fruto dará cada mes, cada mes, cuando menos lo esperes y de la forma en que menos tú lo piensas, Dios te va a bendecir, porque Dios ha prometido que daremos fruto. Dice la Biblia que para eso hemos sido llamados, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y número cuatro, la cuarta cosa que quiero mencionar del Salmo número uno es el contraste del camino de los malos. El Salmo destaca que hay una diferencia entre el que sigue a Dios y el que rechaza ese camino, el que rechaza el camino de Dios. Jesús nos presentó esta misma verdad cuando habló en Mateo capítulo siete, versículo trece y catorce, estas palabras, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El camino espacioso es un camino de perdición. El camino espacioso es el camino que camina el hombre imprudente, el hombre insensato, el hombre que desprecia, que desprecia el camino, el camino de Dios. Es el llamado de Dios a nuestras vidas, iglesia, a transitar por el camino, ese camino angosto, ese camino, aleluya, quizás no tan atractivo, ese camino, aleluya, que por el cual no muchos transitan por él, pero ese camino es el que nos lleva a la vida eterna. Es el camino que va a traer paz a tu corazón y esperanza a tu alma. Por eso Pablo recomienda a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, él nos dice a nosotros que no nos conformemos a este siglo. Hay una diferencia cuando empezamos a parecernos a las conductas de los insensatos, a las conductas del hombre pecador, estamos caminando por un camino equivocado. Tiene que haber una diferencia en nuestro camino y cuando nosotros caminamos por el camino del bien, el hombre que quiere ser feliz evita conformarse. Así como dice Pablo, no se conforma, se transforma. El hombre que quiere ser feliz, que quiere ser bienaventurado, evita conformarse al mundo. Hay una diferencia grande en cuanto a la forma en que decide, sus decisiones, sus valores, su estilo de vida. Esto es muy diferente. Por eso usted lee el versículo 1 al 3 y después lee el versículo 4 en adelante. Hay un contraste muy, muy marcado. Y esa diferencia no puede cambiar. No la podemos anular. En los principios de la iglesia, algunos grupos cristianos se les conocía como los del camino. Así se les decía. Se les llamaban los del camino. Y cuando se referían a ellos de esta manera, es porque las personas que no eran cristianas, que no habían aceptado a Cristo en su corazón y que no vivían agradando a Dios, entendían que había un camino diferente. Había un camino distinto. Había un camino con un contraste al camino que ellos llevaban. Y por eso les decían los del camino, refiriéndose a otro camino. Y ese camino no es otro que Jesús. Solo Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es necesario que reflexionemos en esta tarde, iglesia, familia, sobre el camino que nosotros hemos tomado. A veces buscamos hacer lo que nos agrada, lo que nos hace sentir bien. Y eso no se trata a la vida cristiana. El camino del hombre bienaventurado no se trata de un camino que está limitado a solamente lo que me agrada hacer o lo que me hace sentir, lo que me hace sentir bien. Quiero compartir algo, una frase que leía por ahí. No es solamente haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que realmente debemos nosotros hacer. Hay cosas que a veces no son muy agradables, amén, que Dios a veces nos pide, amén, que no se siente del todo bien, que nos intimida, que nos hace sentir temor, el dar ese paso que nos desafía. Pero no se trata de si nos agrada o no nos agrada. Lo que se trata es que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, porque al hacerlo seremos bienaventurados, al hacerlo seremos bendecidos, al hacerlo tendremos un fruto maravilloso de parte del Señor. Abraham no le agradaba lo que Dios le pidió cuando le dijo entrégame a tu hijo en sacrificio y llévalo al monte Moria. Oiga, eso estremecería a cualquier padre. Aleluya. Y aunque al final Dios no le permitió a Abraham que él sacrificara a su hijo Isaac, pero lo que él hizo al demostrar su fe, al demostrar su confianza en el Señor, eso agradó a Dios y Dios le bendijo de una forma maravillosa. Es importante que nosotros entendamos entonces, aleluya, que tenemos que andar por el camino, por el camino que le agrada al Señor. Ya para terminar, el Salmo número uno nos habla de dos caminos, pero una sola elección. ¿Cuál de ella vamos a tomar nosotros? ¿Qué elección vamos a tomar nosotros? La decisión es de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, familia, los dejamos para que ustedes puedan ir a sus notas de estudio y puedan compartir las preguntas, hablar entre ustedes y puedan compartir sus respuestas y juntos poder orar. Ahí donde están, reúnan a su familia y oren juntos al terminar esa dinámica. nos vemos en el próximo de la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.